Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. ¿Tiene adolescentes en casa? ¿Ha hablado con ellos acerca de embarazos no deseados? Sé que es un tema espinoso y complicado a veces, pero es súper necesario. Hoy el tema aquí en 30 Minutos. Acompáñenos. ¿Qué es el tema de embarazos en adolescentes? Es un tema un poco espinoso que a veces nos cuesta trabajo desarrollar y digerir. Sin embargo, es súper necesario poder abordar con los jóvenes y conocer además qué los lleva a cada día empezar su actividad sexual a más temprana edad. Y en la mayoría de los casos, desgraciadamente, por lo menos en México, sin los conocimientos suficientes y la responsabilidad también todavía flotando por ahí en un mundo que no conoce. Me da mucho gusto recibir aquí en 30 Minutos a la psicóloga Yolanda González Wynn. Seguramente usted la conoce, una cara de mucho tiempo aquí en nuestra televisora. Incluso titular de algunos programas de Buen Recuerdo en todo lo que era la barra de programación de otros años aquí en TV+. Bienvenida, Yolanda. Me da mucho gusto reencontrarme contigo. A mí también. Tú sabes que siempre ha sido un placer estar aquí. Bueno, estar aquí y estar contigo es doble. Muchas gracias. Pues es igual de regreso. Pues todos los seres humanos desarrollamos una actividad sexual de diferentes maneras. Definitivo. Nosotros somos sexuales. Somos sexuales. Entonces tendría que ser un tema que se pudiera platicar en la mesa, pero desgraciadamente no es así. No, no lo hacemos porque hay muchos tabus en los papás. Claro. Sobre todo en la edad del adulto. El adulto no es fácil que se acerque al hijo a hablarle, ni a la hija, sobre todo a la hija. Pero además también resulta violento para los jóvenes el que un papá o una mamá le hable, por ejemplo, de su sexualidad, de la propia del papá y de la mamá, como un tema de experiencia, por ejemplo. Pero fíjate que es violento porque nosotros, aquí en México, es un problema culturalmente muy complejo. No lo aceptamos. Es como mi hijo no es sexual y nuestros hijos son sexuales desde el momento que nacen. Entonces debemos de tocar el tema y debemos realmente de hacerlos partícipes de esa responsabilidad. Quizás si lo viéramos desde, de esta edad que tú, perdón, te interrumpí, pero de que lo viéramos desde que el niño nace como un ente eminentemente sexual. Es que, ay perdón, ahora yo soy. Mira, estamos, pero fíjate, desde que iniciamos, al niño, ¿qué se le dice? En lugar de pene, pipí, pajarito, palito, chiquito, bonito. Pilín. Pilín, tiquilín. Y entonces no hay un enfoque. No, realmente, realmente no hay una educación. El pene es pene y al niño se le debe decir pene. Es como si al dedo le dijeras tilín, pepín o pepito o no sé. Identifícalo. Mira, ahorita que me hablas de dedo, uno de mis nietos me decía el otro día, hay un dedo en la mano grosero. Sí, el dedo de la grosería. El dedo grosero. Le dije, no, no hay un dedo grosero. El dedo grosero lo haces tú, pero la mano no tiene dedos groseros. Bueno, el pene existe y al pene se le debe decir pene. Y la niña debe de saber cuál es la composición que ella tiene. Porque la edad fértil empieza ya actualmente a los 10 años. Y a los 10 años ya hay niñas embarazadas. Ahora dime tú, un adolescente, una pre-adolescente, porque a los 10 años estás en la pre. ¿Cómo va a aprender si no sabe ser responsable de ella? ¿Cómo va a aprender a ser responsable de otro? ¿Cómo va a educar si ella no está educada? ¿Cómo va a vivir si ella no ha vivido? Bueno, aquí lo importante no es tanto... Tú dijiste algo que se me quedó. Decías, ¿cómo hablar de la sexualidad? No le hables de la sexualidad, pero sí háblale de su plan de vida. Hazle saber al hijo lo que implica. ¿Cuál es tu plan de vida? ¿Cuántos de nosotros nos paramos con los hijos y les decimos, a ver, pláticame de tu plan de vida? Bueno, yo creo que la mayoría de los jóvenes en México no tienen un plan de vida. Porque los papás, no se los preguntamos. Porque el plan de vida lo debemos de formar en familia. Pero, ¿cómo? A ninguno. Al hijo lo que le interesa. ¿Tu plan de vida cuál es? ¿Dónde está mi mochila? ¿Me vas a llevar a la escuela? ¿Llevo el cuaderno? ¿Hice la tarea? ¿Llevo dinero? ¿Voy a comprar? ¿Y va a haber chupe? Ese es el plan de vida. O sea, el de hoy. Pero mi plan de vida tiene que ser más allá. Y si yo ya estoy en secundaria y estoy en prepa, debo de darme cuenta. Y me deben de hacer darme cuenta, mis papás, que mi plan de vida debe de ser evitar meterme en un problema que me va a cortar mi vida. Porque un niño, aún lo adoptes, aún lo des en adopción o aún lo abortes, te está rompiendo tu plan de vida. Claro. Por eso decía que este asunto tendría que abordarse en familia. Es en familia, totalmente. Pero tendríamos que tratar de que este tema fuera lo más natural posible. Porque en la medida que sea algo cotidiano, será mucho más fácil abordarlo. Vamos, es que es un tema cotidiano. Sí. Es un tema totalmente cotidiano. Hablar de que eres un adolescente y que en la adolescencia tú estás aprendiendo, porque la adolescencia es eso. La adolescencia es una etapa de aprendizaje. Pero no estás aprendiendo a ser padre, estás aprendiendo a convertirte en hombre y a ser mujer. Entonces, eso es lo importante que le debemos de decir al hijo. No estás aprendiendo a ser papá. Ya eres fértil. Sí, felicidades. Ya menstruas. Qué padre. Y tú ya puedes tener una erección y ya embarazas. Qué padre, felicidades. Pero no lo hagas, porque esas son las consecuencias. Y ahí es donde no le entramos. El asunto aquí es que es un tema que necesariamente se tiene que abordar, porque los embarazos adolescentes crecen cada día en un país como México. No, no, no. No sé cómo andemos en cuanto a cifras de embarazos no deseados en jóvenes adolescentes. Fíjate que eso sí, yo soy muy mala para las matemáticas y para los porcentajes y me tomé el atrevimiento de anotarlo. Sí, claro. Entonces, fíjate, los países en desarrollo sexual tienen una educación, perdón, los países que son de tercer mundistas y que necesitan una educación sexual tienen la educación sexual más pésima. O sea, como México. Totalmente. Y son el 95% en el mundo. Imagínate. Sí. Son 16 millones de personas fértiles, adolescentes, que no tienen educación. Que desconocen los anticonceptivos o que creen que con los anticonceptivos, como varita mágica, fueron libres totalmente de cualquier mal. Total. Es decir, no hay problema. O sea, son 16 millones de personas que tienen la posibilidad de un embarazo, sea hombre o mujer, y que no saben cómo evitarlo. No lo saben. No tienen una conciencia real. Ahora, también aquí hay un problema de género, fíjate que chistoso, porque el que debe de usar y el que está permitido que use el condón es el hombre. Sí, son los hombres, claro. Entonces, si una mujer sale con que quiere usar el condón, empezando porque el hombre se ríe, ay, no hay condones para mujeres, por favor. Y además, si la mujer dice que sí lo hay, uy, le dicen, no, pues qué vida has llevado, porque es, como sabes, ¿no? Entonces, desde ahí también empezamos. Ahora, México ocupa el honroso primer lugar. De embarazos no deseados. Sí. Madre de mi vida. Sí, ocupamos el primer lugar, entre 15 y 19 años, ahí estriba, aun cuando se están comiendo todas las zonas de sierras, que empiezan desde los 10, 12, que ya traen al niño. Sí, 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 con esto de los usos y costumbres también, que las relaciones empiezan tan antes, ¿no? Exacto, 77 alumbramientos por cada mil mujeres en México. Qué barbaridad. Y hay, de ahí, de esos 77 alumbramientos, nos brincamos, entre el 15 y el 20% es por violaciones. Dentro de la familia también pueden ser por incesto, y del 60% son experiencias sexuales. Una de cada cinco jóvenes, o uno de cada cinco varón, es por una experiencia, por presión de escuela. Social. Sí, por una presión de escuela, porque el que no tiene sexo, no vale. O eres gay. Y ahorita es muy importante todo eso, porque hay una confusión en cuanto a los roles de que soy hombre, soy mujer, soy transensual. Vamos, que dentro de la sociedad estamos hablando de que hay una aceptación y hay una apertura total. Pero si ellos no tienen esa información clara, hay una confusión de vida grandísima. Porque en la adolescencia, ay, me estás prestando tanta atención que me siento muy soñada. En la adolescencia, fíjate que lo que están aprendiendo es a ser independientes, a tomar decisiones y a tener una autoestima. Es decir, aprender a usar su libertad. Esa es la adolescencia. Sí, claro. Y es ahí justamente donde estriba el problema. Y es donde no existe. Porque no tienen los elementos. Digo, uno tiene que tener conciencia de lo que es la libertad para poderla ejercer con plenitud y con responsabilidad. Y estar en bachillerato no quiere decir que vas a ser responsable. No, claro que no. Y estar en bachillerato no quiere decir que las materias se están enseñando. Eso forma parte de las experiencias de vida. Lo que te están dando de mensajes en casa. ¿Qué puedes hacer? Digo, yo apelo mucho al sentido común, a las ganas de salir adelante como padres, de la gente joven, de la gente que tiene niños pequeños o que está pensando en tener un hijo, que estén suficientemente informados y que utilicen justo lo que tú estabas diciendo. Hablarle al niño como las cosas son, de una manera real, de una manera de calidad. Pero eso sería esperar mucho tiempo para que las cosas empezaran a germinar en México y no hubiera esta cantidad de embarazos adolescentes. El problema lo tenemos y lo tenemos ya. Entonces tenemos que empezar a abonar en esas familias de padres jóvenes con niños muy pequeños para que ellos les den la educación sexual adecuada a sus hijos. Pero también tenemos que empezar a trabajar ya con las familias que tienen jóvenes que están entrando en la adolescencia, niños como tú dices, de preadolescentes de 10 años que tienen ya el problema prácticamente encima. ¿Qué hacer? Mira, se necesita mucha comunicación, pero comunicación no en el problema, porque nos empezamos a comunicar cuando es, ya, te lo dije, te dije que te ibas a pasar, ahora a ver quién te lo cuida, yo no hago esto, yo no lo hago esto. No, no, pues ahí ya, 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 vamos, ya, es cosa pasada. Es empezar desde ya, desde los 10 años, la escuela te está avisando, la escuela te está avisando que ya está hablando, ya está hablando de reproducción, ya está hablando, ya está hablando de reproducción. por lo tanto tú debes de tomar la calidad que te está dando la escuela de información, porque la escuela es informativa y la casa es la educativa, entonces con la información de la escuela educa a tu hijo, edúcalo, edúcalo para que realmente esa información la lleve a sí mismo, no se quede aquí, porque una información mental son datos, son los datos que yo te dije ahorita, no me los aprendí, sí, pero están, en cualquier lugar los buscas y los encuentras, pero la información que tú ya llevas, que tú dices, no, no, esto no lo hago, porque me daño yo, ¿Cómo aconsejarías a los padres abordarlo en familia? Es, digo, repetimos patrones, desgraciadamente, muy probablemente adultos como nosotros, un poco más jóvenes, les cuesta trabajo, ¿por qué? Porque a su vez sus padres no tuvieron ese acercamiento con ellos, entonces es como un círculo vicioso que tendríamos que convertir en un círculo virtuoso, pero es complicado sin duda, dales dos, tres consejos concretos y prácticos para que puedan abordarlo en casa. Esa mujer me creyó bruja, va, búsqueda, búsqueda, una búsqueda total de posibilidades de vida, ¿cuáles van a ser tus posibilidades si tú traes un niño? Porque, ¿cuál es la posición mía como mamá? Yo no voy a cuidarlo. Pero yo creo que cuando tú abordas el tema con un chavo adolescente, no sé, un muchacho de 15 años, y tú le hablas de que si tú traes un niño al mundo, ¿cómo que ni? No, no, fíjate que sí, sí te funciona, siempre y cuando lo hables de manera real, no, no es cuando se te ocurra, sino cuando surge en él, es que el problema es ese, los papás acostumbramos mucho, muchísimo, a hablar del tema cuando se nos ocurre a nosotros, como de qué hablo con el hijo, ah, pues me está ocurriendo hablarle de esto, no, 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 es cuando surja de él, surja el hecho de que, oye mamá, fíjate que fulanita se embarazó y tuvo que dejar la escuela, fíjate las consecuencias, fíjate lo que pasa, fíjate lo que hay, y fíjate que esta amiguita tuya, con lo que tiene de escuela, lo único que le queda es trabajar en un súper, porque digo, en una institución, ya te piden para lavar baños, prepa, claro, entonces, ahí es donde tú tienes que empezar a hablar, porque, no, no, no es, yo recuerdo que a mí me decían mucho, no estás estudiando para hacerme el favor a mí, mi papá me lo decía, estás estudiando para hacerte el favor a ti, y ahí ya te está cambiando la cosa, sí, claro, entonces ahí date cuenta, no, a mí no me estás perjudicando, las consecuencias, puedo decir una palabra, sí, las consecuencias de un faje pueden ser graves para ti, para mí no, yo mi vida ya la tengo hecha, pero sí, porque, porque a ver, el faje no lo haces consciente, el faje lo haces alcoholizado, el faje lo haces drogado, el faje lo haces caliente, entonces, no lo haces, si lo haces con calentura, no hay razonamiento, háblalo, el amor no, a ver, a ver, se los pregunto a ustedes, el amor se siente o se piensa, contéstenme por favor, quiero escucharlos, no, pues se siente, se debería de pensar, el amor no se siente, señores, y mírame, lo hablaron hasta con miedo, el amor no se siente, y eso es lo que los papás les dijeron de decir, el amor se piensa, qué tanto me, qué tanto, el amor se piensa, es el único valor pensante, es el único valor pensante, yo aquí conozco varios que no, qué tanto, qué tanto, ah, porque no lo piensan, pero miren, la pasión, la pasión se siente, cualquier persona, cualquier persona que te haga aquí, se siente, y sientes bonito, y la calentura, pues la calentura es pasión, por eso digo yo, por eso que la pasión se siente, pero la pasión se quita, el amor no, el amor habla de responsabilidad, el amor va acompañado de responsabilidad, de honestidad, de veracidad, de compañía, de compartir sueños, o sea, tienes que haber amado a alguien para poder decir, sí, contigo estoy, ¿por qué? Porque me comprendes, porque me apoyas, porque va más allá, la pasión no, la pasión es un rato, se sintió bonito o no se sintió bonito, o la regó, o el, vamos, pueden suceder muchas cosas, pero, pero la pasión, el amor requiere de la pasión, pero la pasión no requiere de amor. No, claro que no. Y ahí es donde, cuando el adolescente se embaraza también, y eso es muy importante para los papás, requiere y está gritando que no es amado en casa, y está buscando amor afuera. ¿En todos los casos? No en todos, pero más del 50. Muy bien, me parece que en el caso, por ejemplo, de las niñas en particular, que finalmente son las que cargan más con ese asunto del embarazo, como, digo, el niño a lo mejor se puede hacer a un lado, dependiendo de la reacción de los padres, pero la niña, pues, tendrá esa consecuencia consigo, ¿no? ¿Te parece que para un matrimonio, para una familia promedio, que no ha abordado este tema con familiaridad, con regularidad, con una cosa cotidiana, la primera menstruación podría ser un buen arranque, un buen pretexto? Exactamente, lo decíamos hace rato, en la primera menstruación se debe de hablar lo que implica la menstruación. Y claramente. Y claramente, no hay otra. Es que no sé por qué es la primera menstruación, es cuídate de muchas cosas, pero menos de lo importante. Porque te hablan de, de, cuídate de que, de, de la higiene, cuídate de, de qué marca compras, cuídate de, pero no, no, cuídate de los días fértiles, que ni siquiera los conoces. Ni sabes cuáles son, claro. No sabes cuáles son, cuídate de esos días. Para abordarlo con un joven, por ejemplo, un, porque es difícil esperar, los chavos cada vez se comunican menos, están muy imbuidos en este asunto de las redes sociales y todo esto. Entonces, a veces es complicada esta comunicación. ¿Cuál dirías que podría ser un buen pretexto para abordar el tema con un chavo, jovencito? Es que al joven es tan fácil. Pregúntale, por favor, cuáles son los días fértiles de la mujer. Facilísimo. O sea. Y se quedan así como de, ¿ah? No, 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 no tengo idea. O al revés de como normalmente pasa. ¿Tú sabes cómo nacen los niños? Sí. El papá al niño, ¿no? Y se quedan así como, ¿qué? Es más, yo he tenido alumnos que me dicen, a la primera vez no pasa nada, maestro, no se asuste. Ok. Yo no me asusto, asústate tú, porque fue tu primera vez, pero así me lo han dicho. O sea, a la primera vez no pasa nada. Muy bien. Sí, porque además está lleno de telarañas y mitos. Claro, que a la primera vez no. No, claro que sí, a la primera vez pasa. Y a la segunda y a la tercera. Y a la tercera y a la siguiente. Y puede pasarte, digo, lo único que no te va a pasar es por pensarlo, pero claro que sí, a la primera te pasa. Entonces, realmente, aquí lo que necesitamos es una educación, una educación informativa, pero también una educación educativa. Es con educación como nos forman, Leti. No, no, claro. Y esto es los grandes problemas de México, falta educación. Sí, nos falta educación. Decía, a mí el otro día me llegó una información donde decía, México no ha crecido porque los muchachitos, los papás no hemos enseñado a los hijos a que al levantarse deben detener la cama. Y dices, qué ilógico, pues sí, pero es cierto. Pues es que es parte de la educación. Pues sí, es parte de la educación y desde ahí empieza tu responsabilidad. Es donde duermes, es tu intimidad y por lo tanto tú sales de tu casa y tienes tu cama atendida. Sí, es que además, a veces para los padres suele pasar que no vemos la educación como un proceso integral. No. Que tiene que ver con todo. Ya hablábamos de educación, de valores, de la formación, de la cotidianeidad, de tiende tu cama, lávate los dientes sin que te estén presionando, sino porque es una responsabilidad hacia ti mismo, ¿no? Claro. Y ahorita uno de los factores graves que hay en estos momentos es la desintegración familiar. Claro. ¿El niño a quién recurre? El joven. Vamos, el joven de bachillerato, pero el niño de secundaria. ¿A quién recurre? Pues a los amigos. Y a las redes sociales también. Y a las redes sociales. Es que yo en la tecnología soy mala, pero no lo no creo mucho. Pero sí a las redes sociales. En el internet uno puede encontrar información realmente muy valiosa, pero es el gran mentiroso. Pero también, lo que te iba a decir, también encuentras unas tonterías. Así como de que si caminas dos días con las piernas cerradas después de tener sexo, no te va a pasar nada, digo, y andas como que andas, no sé, rosada. Y estás embarazada, súper embarazada. Sí, claro. Y de ahí vienen, se generan un montón de malas decisiones. Totalmente. Y la información que dan en la escuela también no abarca todo. Pues por tiempos. No es una crítica. Yo soy maestra y, bueno, soy catedrática y sería yo, estaría en contra. Pero no te da tiempo de abarcar todo. Por eso es importante que los papás participen. Y básicamente, bueno, a mí me parece que este tipo de información tendría que nacer primero en la casa. Claro. Para luego concretarse y completarse en la escuela. Y es que, mira, un hijo que está educado en la comunicación, aunque haya desintegración familiar, te pregunta las dudas que haya tenido en la escuela, te las va a preguntar. A cualquiera de los dos. Pero un hijo que tiene problemas severos de comunicación con papá y tiene problemas severos de comunicación con mamá, ¿a quién le pregunta? Pues se va a lo que tú dices, a las redes o bien a los amigos. A los amigos, claro. Que los amigos están muchas veces, la mayoría de las veces, peor. Sí, tiene menos conocimiento. Se inventan, ¿no? Finalmente. Porque además están en la etapa que inventan. Porque su vida es esa. No estoy criticando al adolescente, vamos. Yo soy fan de los adolescentes. Es en serio. Pero entonces, Yolanda, si padres responsables, padres realmente preocupados por la vida sexual de sus hijos, como un proceso de vida, de una buena vida integralmente, tendrían que echarle toda la artillería desde que son bebés. Entonces, posteriormente, en la preadolescencia. En la preadolescencia, que está ya la información escolar, entraré ellos también, y ahí es donde puedes hablar. Los valores son básicos. El respeto a tu cuerpo, el respeto a ti misma, y reconocer que realmente estás en una etapa en que puedes conocer muchísimos hombres, muchísimas personas, sin tener que llegar al sexo, pero que es importantísimo tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete pretendientes. A dime si no te acuerdas, ahorita que lo dije. Sí, claro. Qué ricura de tener pretendientes, de esa manera. El asunto es que hoy se quiere ejercer una libertad que generalmente no está preparado el joven para tenerla. No, porque no es libertad. Porque eso le hace sentir bien. Pero entonces, fortalecer la autoestima, que la presión social no te haga daño, y que puedas decir, ¿sabes qué? Yo me espero. Porque definitivamente la autoestima surge en el seno familiar. En el seno familiar. Claro. ¿Cuánto valgo y cuánto soy? Pues mira, creo que es un tema que nos da para hacer 20 programas más. Este, sin embargo, digo, son generalidades probablemente lo que se toca aquí, pero es simplemente tratar de alertar a los papás de que si no lo está haciendo, que lo haga. Si lo hizo y cree que no lo hizo muy bien, es momento de que pueda hacerlo bien. Y si no, que busquen ayuda, ¿no? Y que busquen, eso. Hay que saber buscar ayuda. Si yo no puedo porque, vamos, me da pena o tengo límites, saber cómo, pero la comunicación y el amor son base. Es la base. Muy bien. Pues ahí está más claro ni el agua. Muchísimas gracias, Yolanda, por haber venido a 30 Minutos y espero verte pronto de nueva cuenta. Muchísimas gracias. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, igualmente. Y a usted, qué gusto tener su compañía y como siempre, yo le recuerdo que le agradezco mucho y que le espero en la próxima. Gracias.